El regreso de Fernando Alonso y tres pilotos debutantes en la Fórmula 1 serán algunos de los atractivos para la temporada 2021. Llama la atención Sebastián Betel, quien dejó Ferrari para ir a ocupar el asiento que dejó vacante Checo Pérez en la ahora escudería Aston Martin. Igual atrae la llegada del español Carlos Sainz Jr. a Ferrari para cubrir el hueco que dejó Betel. Daniel Ricciardo abandonó Renault para ocupar el asiento que dejó libre Carlos Sainz en McLaren. Fernando Alonso regresará a la Fórmula 1 junto a Alpine, la antigua Renault con la que fue campeón del mundo. Sergio Pérez llega al segundo asiento de Red Bull para ocupar el lugar del tailandés Alexander Albon, quien se va como reserva. En Haas, dos debutantes, el ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher. Llegan por los Jean y Magnussen. Los ojos estarán puestos en el cachorro del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. Un 2021 que ofrece opciones distintas y atractivas para una Fórmula 1 que se había vuelto monótona. La Fórmula 1-9-8-9-8-8-8. La Fórmula 2-9-8-8-8-8-8-8-8-8. La Fórmula 1-9-1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8.